Es el plato ideal para aplacar el hambre intenso. Llega calientito y rápido a la mesa para aquel inquieto comensal que no espera. El arroz chaufa es sin duda alguna la combinación perfecta de sabores que nos deja el estómago lleno y el corazón contento. Al chifa se caracteriza del wok a la mesa y de la mesa al estómago y el estómago al corazón porque siempre se come y alegras el corazón. Así es, así es. El chaufa marida con todo. Es el perfecto acompañante en una reunión social, en una reunión de club, en una reunión familiar. El chaufa está presente en el paladar peruano desde hace muchísimos años. Y es aún más rico si llega a la mesa en cuestión de minutos. Por ello pusimos a prueba a diversos cocineros de Lima y fuimos en búsqueda del chaufa más rápido. Abra bien los ojos y preste mucha atención a estas habilidosas manos que pueden preparar este plato hasta en 50 segundos. El primer retador es Yaquilín. Con más de 10 años de experiencia, este chinito del waloc amenaza con dejar su paladar en shock y muestra con firmeza que no teme a sus adversarios. ¿Algo de Yaquilín? Sí, no, son de mi pueblo también, paisano. Paisano de Yaquilín. Cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer antes de preparar el chaufa? Antes de preparar un chaufa va a tener listos sus canes, o sea que langostino, chancho asado y chicharón de pollo, huevo y cebolla china. Y arroz, ya está listo. Ya tiene, ya está listo. Arroz y ya está listo, hecha de sabor ya, pero falta de preparar. Con todo listo, Yaquilín empieza a hacer magia. Vamos a darte a la cuenta, a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. Vamos a darte a la cuenta, a la cuenta de 3, 2, 1, vamos. No es mejor que la barra de sus compañeros. Sirviendo la última porción con su infalible cucharón, termina en 2 minutos con 2 segundos. Un poco le mola también. ¿Tú lo puedes hacer más rápido todavía? Sí. El veredicto final es darle una probadita. A ver, pruébalo. Dale tú tu veredicto. O ya te has cansado de comer chaufa. Para mí, ya te has cansado de comer chaufa. ¡Vamos, vamos! El chafo normal sale con un pollito en trozos pequeños, pero este es con el chicharrón de pollo, que fue lo que presentamos en Missouri el año pasado. Esta técnica de preparado acelerado tiene su historia. Bueno, en la China, que siempre sufrió mucha escasez, el hecho de usar el querosén, el combustible, era muy caro de usar eso. Entonces, se trataba de hacer todo para que salga rápido y no demore. Como siguiente retador tenemos a David Almeida de El Mandarín. ¿Tú vas a hacer el chaufa más rápido? El chaufa más rápido, el chafo de Mandarín, el chafo de la casa. ¿Cuánto más o menos calculas? Un minuto, un minuto y medio. Un minuto y medio. Ya está listo todo. ¿Estás con tu barra? ¿Preparada tu barra? ¿Qué tal, mis amigos? El representante del chifa Mandarín es un guerrero innato. Con entrenador incluido, él está listo para vencer a todos y coronarse como el más rápido de la cocina oriental. Lo básico debe ser el fuego, el wok, el fuego es lo que más importa. ¿Cuánto tiempo ya ha cocinado? Ya cerca de cinco años cocinando. ¿Y hasta tu especialidad? La especialidad chaufa, sí, chaufero. Con sus ingredientes en mesa, inicia la carrera. Uno, dos, tres, dale. El reloj no se detiene y sus manos tampoco. David añade sabor por aquí, por allá, hasta que finalmente termina. Su récord es de un minuto treinta y ocho segundos. ¡Lebate a mi récord, levate a mi récord! Con una espectacular decoración, este chaufa va directo a la mesa. Lleva técnicas de preparado, de cocción del huevo para que salga crocante. Y obviamente tiene calamar, tiene chancho asado, tiene langocinos. Es delicioso. Y después de probarlo, podemos dar fe de ello. Salud con vasito de chicha y con el vinito rosé, que combina muy bien con la cocina oriental. Salud. Pero si vamos a hablar de chifas, no podemos dejar de visitar la calle Capón, ni mucho menos el San Joilao. Con la frente en alto, Jaime Azaña Trujillo representa a este restaurante. Su trayectoria en la cocina lo hace uno de los más rápidos y confía en superar a sus competidores con su toque del sabor. Bueno, es el secreto de mover el arroz, ¿no? Echarle un poco con cariño. O sea, el cariño. El cariño de... sí. ¿Cuánto crees que lo puedas hacer? En un minuto puede ser. ¿Un minuto? ¿Le ganas a todos? No, ya vamos a ver. A ver, vamos a ver. Yo te voy a dar la cuenta, ¿ok? A la cuenta de 3, 2, 1... Su barra tampoco se queda atrás. Cuando ni siquiera han terminado de aplaudir, Jaime ya tiene listo su plato. Se demoró tan solo 58 segundos. Jaime, realmente ha sido uno de los más rápidos. Has hecho menos de un minuto. Esperamos que siempre gane, ¿no? Porque acá en Chihuahua, San Jovilago, somos los más rápidos en sacar a los jodidos. Pero a la velocidad se le suma la exquisitez. Dos conceptos. Rapidez y calidad. Calidad del sabor del arroz chaufa, que también dice el arroz chaufa es peruano. Además del cariño, un chaufa necesita varios elementos para ser el mejor. Es un fogón. La cámara ha captado perfectamente bien el fuego. Si te pasas, se quema. Y ya no tienes nada que hacer. Ahí todos los segundos cuentan. Vale, por eso la calidad, la habilidad, la destreza de la persona que paga el chaufa está en sus manos. Y el sabor, la sazón, está en su corazón. Así es como sale un buen chaufa. Si probarlo con palitos le resulta muy complicado, no se preocupe, pues la herramienta ideal para probarlo es una cuchara. Para que usted pueda probar la textura, el sabor, la calidad de este chaufa, con una cuchara generosa para probar a ver qué le parece a usted esta noticia de chaufa de Jaime. Lo vas a probarlo a los dos, a ver. Ya, ya, ya. Para que usted también apruebe, ¿ah? En esta competencia culinaria, nadie quería quedarse fuera. Así que representando a nuestra selva peruana, llega Fernando Arevalo, con su chaufa amazónico. El chef principal de El Pichito es de armas tomar y con el mazo con que aplasta el tacacho, promete aplastar a los otros retadores. De base lleva la manteca de chancho, lleva cecina, lleva chorizo de la selva, ¿no? Y los mismos ingredientes que llevaría un chaufa que se conoce en el chifa. Los olores nos anuncian que esta será una batalla deliciosa. Esta receta requiere un poco más de tiempo, sin embargo, logró hacerla en dos minutos con 22 segundos. Acompañado con un par de plátanos maduros al lado, este chaufa está para comer y para llevar. Es tener la intensidad de fuego adecuada. A veces en las casas no podemos preparar un chaufa porque no tenemos la intensidad de fuego. El truco del chaufa es freír, que el arroz se fría. Para complementar el sabor de la selva, nada mejor que un ají de cocona. Aunque esta comida es una innovadora fusión con poco tiempo en el menú, es ahora más pedida que los platos tradicionales. Es el plato que compite con el tacacho con cecina. Creo que dentro del ranking de ventas de nosotros tenemos el chaufa, a veces primero en un mes, y el tacacho con cecina, pero ahí va. El callao tampoco podía quedarse atrás. En la esquina de la avenida Bertelo, con Cantacallao, nos recibe José Alberto Lainito. El chef del Guarochirano cocina desde que era un niño y sabe que puede sorprender a sus competidores. El chef lleva solo con el menú lo más normal, ¿no? De sal, de genomotos y a su pierda, ¿no? ¿Tú crees ser el más rápido? Tienes que vencer a varios, ¿ah? ¿Vas a sacar la cara por el callao? Claro. Y así lo hizo. En un abrir y cerrar de ojos, el plato estaba listo. Fueron necesarios solo 50 segundos. Eso está en menos de un minuto. Sí, sí, pero es lo más rápido que puedo, porque aquí voy a darme. Y siempre es así, tus comensales vienen y rapidito comen. Sí, 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 en el momento claro. Con tenedor en mano comprobamos la sazón y quedamos más que satisfechos. Esta competencia estuvo reñida, pero llena de sabor. El ganador finalmente es el comensal, quien recibe un exquisito potaje y en cuestión de minutos. Si ya se le hizo agua a la boca, no lo piense dos veces y disfrute un rico chaufa que como ve, sale caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!